Necesitamos mucho tu ayuda en este momento, Mehmet. No te preocupes. Honor es un buen amigo. Estudiamos juntos. Él podía pagar su colegiatura sin problemas. Yo era de los estudiantes a los que les daban beca. Creo que estás haciendo esto para hacernos entender que eres muy inteligente. Su difunto padre era un buen hombre. A él le debo muchas cosas. Es suficiente. Olvida eso. Claro, claro. Bueno, Zeynep, haré lo que necesiten. Trabajaré en eso. No se preocupen. Te lo agradezco mucho. Por cierto, si recuerdan algo que fuera importante, podría ayudarnos a encontrarlo. Digo, no tengo muchas pistas. En realidad, lo único que sabemos es que un auto lo atropelló y la persona que conducía se lo llevó. No hay registros en la policía ni en los hospitales. El muchacho está perdido desde ese día, ¿cierto? Sí. Pero tenemos que encontrarlo lo más pronto posible. Digo, me da miedo pensar que no se mantenga vivo por mucho tiempo. Bueno, sería muy bueno si tuviéramos algún detalle del auto que lo golpeó. Sí, pero no lo tenemos. Hay algo. ¿Qué hay? ¿Qué sucede? Su amigo habló de un auto grande con las ventanas polarizadas. Hay muchos autos polarizados como ese. ¿Y qué haremos? ¿Nos vamos a resignar? No, no quise decir eso, pero... Mehmet, ¿tú qué opinas? No, buscaré en los archivos. Y esperen mi llamada. Los contactaré lo más pronto posible. Está bien. Muchas gracias. Te lo agradezco, amigo. No hay de qué. Nos vemos. Llámame. Que tengas buen día. Vamos, Zeynay. Ya viste a Mehmet. Es un policía con mucha experiencia. Y ha resuelto muchos casos como este. Solo necesitamos un poco de tiempo... y también paciencia. Lo intentaré. Bueno, ahora... tengo que irme. Gracias por todo lo que haces. No hay de qué. Solo no estés triste. Zeynay. ¿Realmente te casarás con ese hombre? Creo que es mejor no hablar de eso ahora. Bueno, lo sé. No es el... momento ideal para discutirlo. Pero esa pregunta me enloquece por las noches. Nuestros caminos son muy diferentes. ¿Cuál sería la diferencia si es con él o con alguien más? Nuestros caminos se pueden encontrar si tú quieres. Será mejor que vaya con mis hermanas. De nuevo, gracias por tu ayuda. Hasta luego. Te llamé muchas veces y no contestabas. Fui a la estación de policía y no escuchaba que el teléfono sonaba. Estaba muy preocupado por ti. También quería preguntarte por Nefise y decirte que podíamos buscar a Emre juntos, pero veo que ya encontraste a alguien más. ¿Fuiste a la estación con ese hombre? Hakmet, por favor, no discutamos en un momento como este. Onur tiene personas conocidas en la estación. Dijo que ellos me pueden ayudar. Zeynay, no estás entendiendo lo que digo. No quiero ver a ese hombre cerca de ti, comprende. Al menos tengo derecho a eso, ¿no? Onur quiere ayudarme de corazón. Y tú y yo no nos prometimos nada. Te pusiste la sortija porque quisiste, pero no hay nada más. ¿Cuántas veces tengo que decirte esto? Estuviste de acuerdo con la promesa al ponerte la sortija. Solo actúa de acuerdo a esa promesa para que no tenga que recordártela todo el tiempo. Mi mamá está en el hospital. Mi hermano sigue desaparecido. Tengo cosas mucho más importantes en que pensar. Hola. ¿Qué pasa? ¿Cómo dices? ¿Encontraron el auto? Esa es una pista muy importante. Dices que tu equipo y tú fueron a todos los talleres de reparación de la ciudad. Eres genial, Mehmet. Eres el mejor. Está bien, te lo agradezco. Espero noticias, amigo. Creo que encontraron el auto que golpeó a Ahmed. ¿Lo dices en serio? Sí. Mehmet me llamará en un momento y tendremos más información. Eso espero. Está llamando. Dime, Mehmet. Sí, te escucho, amigo. ¿Qué pasó? ¿Y ahora? Dime, ¿qué pasó? ¿El chico habló a la policía? Está bien, Mehmet. Claro. Está bien. Gracias de nuevo. Llegaré en un momento. Onur, ¿qué pasó? Sí, es cierto que encontraron el auto que golpeó a Emre. ¿Qué? ¿Estás seguro de eso? Le hicieron hablar al dueño. Dijo que se asustó tanto cuando golpeó a Emre que lo dejó en el bosque. ¿Qué? Cuando lo vio tirado en el piso, se aterró. Pensó que había muerto. Creo que se asustó. No te preocupes. Emre estaba vivo cuando él lo dejó, solo que no supo qué hacer. ¿Lo dejó porque pensó que había muerto? Es lo que te estoy diciendo. Le dio pánico. Era el auto de su padre y se asustó de llevar a Emre en el auto y lo abandonó. ¿Y qué haremos ahora? ¿Cómo encontraremos a Emre? No lo encontraron en el lugar que el chico dijo. Están buscando en todo el bosque. Tal vez caminó un poco y se desmayó del golpe. Ahora mismo yo lo iré a buscar. Yo también quiero ir contigo. Zeynep, es mejor para ti que te quedes. No, Onur, yo lo quiero buscar. ¿Qué sucedió? ¿Ya encontraron a Emre? El que lo atropelló lo dejó en el bosque. Pensó que Emre estaba muerto, pero aún está vivo. Ya empezaron la búsqueda. ¡Qué buena noticia! ¿En qué bosque está? Un lugar cerca de Beikos. Tenemos que irnos. ¿Qué pasó? ¿Encontraron a mi hermano? ¿Está bien? Aún no hay noticias, pero empezamos la búsqueda. Mira, Zeynep, ya estamos muy cerca. Solo te pido que mantengas la calma. Nuestro equipo lo busca en toda la zona. Revisan el perímetro. Lo encontraremos muy pronto. Yo quiero buscar con ustedes. Escuchen, no creo que esa sea una buena idea. Tampoco sabemos qué es lo que encontraremos. Onur lo sabe. Déjanos a nosotros. No puedo. Emre está perdido. No puedo esperar aquí mientras él podría necesitarme. Mi hermano está por aquí. Lo encontraré. No me detendrán. Zeynep. ¿Hakmit? ¿Cómo nos encontraste? También tenemos amigos que nos ayudan. Pero desearía que me hubieras llamado. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Ah? En mi presencia preferiste a este imbécil. Cuida tus palabras. Es mi prometida. Yo soy quien debe estar cerca de Zeynep. Ninguno de los dos vendrá si solo quieren pelear. Hablo en serio. Voy a ir sola. Estoy bien. Me casara. No me lo hiciste. Yo soy quien me hubiera. No me lo hiciste. Hablo en serio. ¡Gracias!